¡Saludos a todos y bienvenidos al espacio de Arte y Cultura de France 24! Con junio damos paso a un nuevo mes con nuevas temporadas de series dramáticas y distópicas. No solo tendrán que sostener sus tramas, sino hacerse hueco ante el boom Chernobyl. Mientras que en cine, X-Men Dark Phoenix se juega la credibilidad de una saga que por ahora cierra con una increíble Sophie Turner convertida en la dual Jean Grey. Infinitas son las series, pero pocas alcanzan el estatus de Chernobyl, revelación en lo que va de año. El mérito es de Crash Mazing, que en solo 5 capítulos narra la peor tragedia nuclear de nuestra historia. Desde la actuación científica y política de Valery Legasov y Boris Sharvina, hasta todas las personas que se sacrificaron por el control de la zona y la radiación. Se ignora aún el total de muertes y enfermedades que provocó, pero el logro de la serie no es culpar, sino mostrar cómo una mentira por patriotismo o la guerra política pueda afectar a todo el mundo. Una moraleja muy actual que el estado ruso no ha encajado nada bien y a la que responderá con su propia serie, con su visión y con la teoría de un sabotaje de la CIA. La realidad es que hubo una negligencia mortal que Mazing ha investigado fielmente. Chernobyl deja un hueco que según cómo compensarán estos estrenos. The Handmaid's Tale trae la tercera entrega de la distopía de Gilead, de la que se espera una revolución femenina. Si bien, sigue habiendo miedo y June, que está ilesa, le sigue haciendo frente ante personajes indescifrables como el comandante Lawrence, del que será por cierto su criada. El dúo será el eje del arranque de la serie con una serena evolucionada y una June con uniforme de las martas. El otro acontecimiento es Black Mirror, que ofrecerá una corta temporada de tres episodios. La crítica está dividida con lo que nos presenta Charlie Broker, porque cuenta con grandes actuaciones de Andrew Scott y Miley Cyrus, pero a la vez no recrea mucho los riesgos de la tecnología y a veces carece de ciencia ficción. Todo girará sobre un videojuego, un secuestro y una estrella del pop hecha robot. Y por fin llegan las mujeres de Monterrey, que ahora en Big Little Lies tendrán que hacer frente a las consecuencias de la muerte del marido de Celeste, con una incorporación de lujo, que es Meryl Streep, como madre, por cierto, de Péril. Meryl hará todas las preguntas, mientras el resto sufrirá la fragilidad del matrimonio, la duración de las amistades y el riesgo de las mentiras. Por supuesto, la gran pantalla no se detiene y esta semana nos ofrece Dark Phoenix. No será lo último de X-Men, pero sí es un poco el cierre de la saga que se inició con las películas del año 2000. Esta duodécima entrega sigue el hilo de X-Men Apocalipsis y trata la historia de Jen Gray, uno de los personajes más poderosos del grupo encarnado por Sophie Turner. La cuestión es que en una misión espacial, Jane absorbe una fuerza cósmica que dobla su poder y hace que sea una amenaza no solo para el universo, sino también para la familia de mutantes, que tiene que asumir errores pasados del Profesor Xavier. Varias cosas fallan en este guión, pero la Examsa Stark brilla al profundizar los miedos de Jane y mostrar su lado más oscuro, porque en el otro lado de la balanza hay un personaje empoderado e influenciado por Jessica Chaystein. Fue una mezcla de emociones, estaba petrificada, pero también increíblemente honrada de que Simon confiara en mí para traer a la vida esta historia que ha conquistado a tanta gente. Obviamente con eso viene mucha presión para hacerlo bien, hacerle justicia a los cómics, a Chris Claremont, a los fanáticos que aman esta historia. Es emocionante. Pero fue simplemente... Ella debería ser padre. ¿Has escuchado lo que los niños te llamen? Phoenix. Hola, Jane. ¿Quién eres? La pregunta mejor es... ¿Quién eres? Algo está pasando conmigo. Cuando tengo control, cosas malas suceden. Pero se siente bien. En otras noticias destaca una exposición 100% del mundo mágico que Guillermo del Toro tiene en su corazón. Se titula En casa con mis monstruos y es una colección de 950 objetos que definen al director y explican su vida artística. Porque al lado de The Shape of Water o El laberinto del fauno hay un bastón original del Drácula de Francis Ford Coppola, los cómics de su infancia y la influencia de Goya o Frankenstein. La muestra estará hasta octubre en su Guadalajara porque es allí donde forjó esta identidad y desde donde quiere inspirar a otros jóvenes creadores. De hecho, lo recaudado será destinado a becas. Y cerramos esta crónica con otro artista muy comprometido. Porque lo nuevo de Dani de Macaco es un canto al cuidado del medio ambiente y de los océanos que por estos días celebran sus días mundiales. Su álbum civilizado como animales no solo se ha unido a esta fecha con las letras, sino también con el formato, que está hecho en papel reciclado con tintas libres de cobalto y un sobre reutilizable. Las canciones de Macaco siempre son reflexiones que animan al cambio y a una vida plena. Pero esta vez, con un gran universo musical, nos apunta a nuestro mundo con un título inspirado en el tema El Progreso, del brasileño Roberto Carlos, que es el claro himno ecologista. Con el tema Blue de Macaco junto a Drexler y Serrat nos despedimos. Pero la cultura sigue en France24 y France24.com. Muchas gracias. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Blue, el punto de vista lo pones tú.